El día de hoy hemos tenido una jornada que puedo calificar como totalmente exitosa, derivada de la sinergia entre el Ceneval, entre los coordinadores de sedes, los aplicadores y por supuesto con los coordinadores de cada institución educativa que apoyó para que sus instalaciones sirvieran para que muchas chicas y chicos de educación superior que aspiran a ser considerados dentro de los mejores mil y recibir entonces la posibilidad de un apoyo económico de 3 mil 500 pesos para las mujeres y 3 mil pesos para los hombres. Bueno, pues ha sido esta una jornada totalmente exitosa y miren aquí hay un compromiso total.